qué tal amigos bienvenidos a docty estudios en esta ocasión les enseñaremos un vídeo básico de la personalización del perfil aquí en back for blood bien pues venimos aquí con ella para usar las líneas de suministro las cuales son estas que están aquí bien éstas nos van a servir para adquirir nuevas cartas para dentro de la partida por ejemplo tenemos esta de que otorga 25% de daño a los accesorios o también podemos desbloquear nuevos grafitis como este de la pistola que está aquí también podemos desbloquear efectos de equipo que son también cartas banners para el perfil títulos etcétera aquí vamos desbloqueando todo esto pero bien nos vamos a centrar en la personalización si nos venimos aquí a este apartado podemos ver que tenemos la tarjeta del jugador que es esa que está a la derecha que dice dog tierra 9 recluta muy bien entonces aquí podemos editarla y es la que mostraremos a las personas con las que juguemos en línea este símbolo de ola de muerte es el primero que ya viene preestablecido conforme nosotros avancemos y desbloqueamos esas líneas de suministro que les mostré antes vamos a ir desbloqueando todos estos símbolos que están aquí por ejemplo este es el más nuevo que desbloqueado ya lo puse en mi perfil este bosque que es panorama pero tenemos todos estos que están aquí los cuales hay unos que están realmente muy geniales como por ejemplo este de aquí un tigre estas águilas vean nada más están geniales soy punk este también hay varios están todos estos que vamos a ir desbloqueando después en el título tenemos como su nombre lo indica todos estos títulos que mostraremos en el juego en línea estos los iremos ganando también mientras vayamos avanzando en el juego mientras vayamos desbloqueando logros y líneas de suministro por lo pronto nada más tengo yo el de recluta que es el primero bien esos tengo que desbloquear todos estos después tenemos las barras que vienen siendo todos estos bocetos e ilustraciones este es el que ya viene preestablecido al momento de conectarnos online podemos ver estos bocetos en el perfil de cada jugador vemos aquí que están realmente muy vistosos los de los personajes tenemos también los zombies los infectados especiales están realmente muy bien diseñados todos bien en el apartado de aerosol tenemos los grafitis el que ya viene preestablecido es este back for blood sin embargo y aquí se lo va a mostrar este y vamos a establecerlo aquí por ejemplo ahí lo ponemos durante la partida durante el juego podremos ir grafiteando donde nosotros queramos pero también tenemos otro tipo de grafitis luego voy a ponerme otro el más nuevo que es lo que es esta escopeta y me lo equipo y en el fondo le podemos poner también alguna otra de estas por ejemplo esa voy a ponerle este para que vean la diferencia y lo vamos a poner aquí al lado ahí está podemos crear también nuestros grafitis así como les acabo de mostrar bien para desbloquear estas líneas de suministro se necesitan las cajas de suministro ahí si pueden observar en la esquina superior derecha a un lado del nombre dog tierra 9 vienen unos cuadritos rojos los cuales tengo el número 20 o sea que tengo 20 cajas de suministro por ejemplo puedo desbloquear esta que está aquí de esta tarjeta que me da 20% de vigor regeneración y 3% de velocidad es muy buena esta tarjeta de hecho ahí la desbloquee y ya no me alcanza para las demás pero aquí podré desbloquear por ejemplo este graffiti y todas estas cartas conforme desbloqueamos estas líneas de suministro se van poniendo otras y así es como podremos completar todas las cartas dentro del juego las cuales será necesario echarles un vistazo a cada una para ver cuál vamos a ocupar dentro de las partidas esas cajas de suministro cada que juguemos una partida y terminemos llegamos a cada refugio nos van a ir dando cajas de suministro las cuales vamos juntando hasta poder desbloquear aquí todo bien amigos pues esa ha sido la personalización básica si les gustó el vídeo denle like compártelo con sus amigos comenten que les ha parecido y nos vemos la próxima desde doughty estudios nos despedimos aquí es donde aparece nuestro perfil hasta luego bye